A ver, hay que seguir hablando de Julián, hay que seguir comentando cositas de Julián y no es ninguna broma o al menos yo no me lo tomo así como se titula este vídeo de comienza la semana de Julián Álvarez, porque titulan por ejemplo en el mundo deportivo semana clave en el futuro de Julián Álvarez, titulan en The Athletic, el Atlético de Madrid ya negocia con el City para el traspaso de Julián Álvarez y hay cosas que a mí me siguen sonando la verdad bastante increíbles, pero que cada vez, poquito a poco, en pasitos muy pequeños parece que cada vez, no quiero decir que esté más cerca el fichaje, pero que cada vez yo tengo la sensación de que la distancia no es tanta o sea, tengo la sensación, gente, de que la distancia con Julián ahora por el City no es tanta sensación, eh, ya digo gente, porfa, darle a like a los del directo no os lo pido, ¿vale? que los del directo ya me habéis hecho feliz con lo que os he dicho, los del directo ya no os lo pido esto solo va para los del vídeo, ¿vale? los del vídeo, darle a like los del directo, si no le queréis dar a like ya, no pasa nada ya estoy contento con los que, con los que tenemos, ¿vale? os habéis portado muy bien conmigo y suscribiros, eso sí, por cierto, sí esto va para los dos, si los del directo no os habéis suscrito suscríbanse suscríbanse y los del vídeo también, que tenemos que seguir creciendo hablan por aquí periodistas de que el Atlético de Madrid ha iniciado conversaciones con el Manchester City para fichar a Julián Álvarez sin cifras confirmadas pero personalmente supongo que está valorado en más de 70 millones de libras el Atlético estuvo en negociaciones a principios de verano sin llegar a ninguna solución el PSG también quiere a Julián abrazo a Víctor Romano dice, tanto el Atlético como el PSG se han reunido con el agente de Julián Álvarez cuyo interés existía desde junio pronto habrá más novedades cuidado con esto te lo saca un periodista inglés te lo saca Fabricio Romano te lo saca The Athletic que es el periódico para mí con mayor credibilidad del mundo para mí aunque alguna vez se hayan equivocado todo el mundo se equivoca pero para mí el periódico con mayor credibilidad del mundo ¿vale? el Atlético negocia con el Manchester City el traspaso de Julián Álvarez ¿vale? el club español muy interesado en fichar a Julián Álvarez las negociaciones se centran en un posible acuerdo ojo, notarán estas cifras 55 millones de euros más bonificaciones lo que eleva el paquete total a 70 millones de euros sin embargo esas cifras no satisfacen al City ya que el City pide 70 millones de libras que son como 75 millones de euros más o menos y otros 25 millones de euros de comisión o sea que sería el fichaje a 100 millones de comisión no bueno, de bonus sería el fichaje a 100 millones con esas cifras la verdad es 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 complicado así el Atlético se muestra pesimista sobre dar un acuerdo en estas condiciones hombre el City tiene que bajar y bastante y bastante y bastante dice Atlético también confirmó recientemente el fichaje del delantero pero además del internacional noruego están intentando fichar Julián Álvarez vale, eso sí de Atlético informó que Álvarez ha traído el interés de varios clubes y que está abierto a una transferencia se habla mucho estoy concentrado tal 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 el tema de Guardiola vale pues bueno postura lejana pero por lo menos según dicen aquí hay negociaciones en TNT es por Argentina dice el club colcholero ya habló con el agente del jugador argentino y se espera que se presente una oferta formal que va a rondar los 60 millones de euros por cierto TNT Argentina ni este es el escudo del Atlético de Madrid ni esta es la camiseta del Atlético de Madrid saludos y ha hablado Guardiola sobre el tema de el Atleti y Julián Álvarez que habla de no hay nada que decir sobre las negociaciones con el Atlético de Madrid es nuestro jugador y volverá pronto cuando vuelva lo abrazaré lo felicitaré por la Copa América y hablaremos de los Juegos Olímpicos que no le gustó absolutamente nada al Pep lo de los Juegos Olímpicos también ha informado Rubén Murilla en su programa de esta tarde sobre el caso de Julián tengo que decir una cosa el tema de Julián Álvarez el tema de Julián Álvarez yo sé que hay muchos que creéis muchos que no creéis muchos que decís que esto es humo muchos que decís que no va a venir ni en pedo que dirían los argentinos otros que ya estáis trempantes porque como lo dice Fabricio Romano tal bueno yo os cuento lo que yo sé el pasado 6 de junio en este canal os conté por fin se vienen fichajes a ver si hacen buen equipo seguro que sí eso lo he pensado yo mucho los fichajes así tan retransmitidos desde el principio no huelen no huelen bien no suenan hacerse eso es lo que he pensado yo muchas veces tío Sigmar y León ah vale creí que no lo habías visto ahí lo tienes digo que el pasado 6 de junio en este canal 70 millones son 82 millones de euros a ver conversor libras a euros que yo sepa no está 1,17 o sea 70 millones de libras o lo 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 si si es verdad es verdad mamá pues casi son más de 100 millones tío más de 100 millones quieren estos enfermos esta gente está loca tío ponte que el Atlético de Madrid si perdona Alberto Crack tienes toda la razón tío estaba yo equivocado si contactó sin interesó y preguntó oficialmente al Manchester City por la situación de Julián el Manchester City respondió al Atleti y le dijo que la intención era que Julián no iba a salir cedido ni traspasado este verano esto lo contamos aquí en el canal repito el día 6 de junio han pasado los días han avanzado las fechas han acabado los Juegos Olímpicos y Julián sigue queriendo a ver si el que queda al final es otro tapado y que no es Julián yo con el tema de Happy Guerra no creo que fuera un tapado es el plan B que tenía la lista de Berta y el Atleti no puede estar esperando incluso te diría que el sacarlo a la luz también forma parte de esa presión creo jugar más sigue queriendo tener más minutos y sigue queriendo tener más protagonismo en el Manchester City en los partidos importantes en estas últimas horas las cosas como son no paran de aparecer informaciones de compañeros periodistas argentinos presionando a saco al Manchester City y explicando que Julián tiene oferta del Paris Saint Germain y que tiene oferta del Atlético de Madrid después de los periodistas argentinos han venido ya un montón de periodistas pues italianos checos lovacos italianos y españoles los que vosotros queráis todos yo os doy mi mi información que supongo que no es mejor que la de otros pero por lo menos a la mía cinco meses con Rubén un grande gracias Gus Torres a ver os digo dos cosas y me gustaría que las tuvierais en cuenta la primera eh insisto mi información la primera a día de hoy Julián Álvarez no le ha comunicado al Manchester City que quiera salir no le ha dicho al Manchester City que quiera salir igual lo hace mañana pasado o cuando sea o pide el transfer request a día de hoy ojalá ojalá lo pida ojalá lo pida y haya culebrón ojalá el día yo que sé el día quince de agosto llegue y pida el transfer request y que haya un culebrón de la hostia y que al final vaya viniendo pero no lo veo no lo veo Julián no le ha comunicado a nadie del City que quiera salir y número dos es verdad que como dicen muchos compañeros periodistas el Atleti ha contactado con Julián y con su entorno de manera no oficial de manera no oficial porque no pueden hacerlo de manera oficial claro varias ocasiones es verdad y eso es tan cierto como que el Atlético de Madrid ya sabe de primera mano qué precio le pondría el Manchester City a Julián para salir y esa es la segunda noticia que os doy el Manchester City ya sabe que el Atlético de Madrid está interesado en Julián y el Manchester City para dejar salir a Julián lo que está pidiendo son 90 millones de euros repito 90 millones de euros fijos podéis hacer vosotros la cabala como queráis 70 más 20 80 más 10 85 más 5 lo que queráis 90 kilos es lo que quiere el Manchester City por Julián e insisto Julián a día de hoy no le ha comunicado al Manchester City que quiera salir del club sería épico tío sería epicardo tío que 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 pillera el transfer rico ese que igual lo hace pasado mañana o al otro dentro de tres días sería epicardo tío o de cuatro o de seis fijos no y qué vas a pedir 70 más 20 si es 70 más 20 yo lo veo más factible pero no le vas a llegar a lo mejor no consigues pagarle 90 millones completos al City quién sabe si se atreve y presenta el transfer request yo lo que os digo es que de momento Julián quiere jugar más pero no le ha dicho al Manchester City que quiere salir y el City sabe del interés del Atleti y lo que ha dicho el City es muy bien queréis al Julián 90 kilos 90 millones de euros es lo que pide Guardiola hace unas horas le preguntaron por Julián Álvarez y por su futuro él dijo que lo tiene muy claro y que es su jugador su jugador hombre a ver también con eso juegas también con eso juegas sabes lo de no es mi jugador sí pero también con eso juegas y un poco esto es lo que me ha sorprendido semana clave en el futuro de Julián Álvarez que preguntaban por aquí su representante va a venir a Europa para reunirse con el City ¿vale? traer sorpresa del argentino su deseo de dejar el Etihad o sea quiero decir va a haber chismesitos va a haber chismesitos esta semana con el tema de Julián o sea cuidado eh va a haber chismesito con el tema de con el tema de Julián ¿no? me vale ¿no? me vale me vale mientras el jugador está de vacaciones su representante Fernando Delalgo se desplazará la próxima semana a Manchester para reunirse con el City pues oye que se reúna con el City que luego venga aquí a Madrid y se reúna con el Atleti con el Atleti y le coge y le diga chavales apreten por Julián por favor apreten por Julián y llévenselo pero eso que pena que solo surja en mi imaginación en fin